Música Hombre pues después de Conil pues la verdad que el partido de la Lebrija no fue bueno parte por el estado del campo parte porque la Lebrija también hizo buen partido y nosotros tampoco hicimos bueno y bueno al final pudimos empatar en un mal partido y ahora pues hemos retomado este partido que yo creo que hemos sido superiores hemos dominado el centro del campo y hemos tenido ocasiones para incluso ampliar el marcador aunque se pone el partido cuesta arriba la verdad que tenemos la suerte de empatar pronto y bueno yo creo que el equipo ha hecho un buen trabajo en líneas generales ¿O se ha sabido poner de pie después de supongo que el embajado porque te cae dominando el partido un 0-1 tan rápido pero ha dado la tortilla rápida pues la verdad que entran dudas entran dudas lo que pasa que bueno el gol de Piñero ha venido pronto y eso le ha dado confianza al equipo y ya el equipo el segundo tramo de la primera parte yo creo que hemos dominado el partido estábamos teniendo situaciones de de 3 contra 3 contra su defensa y bueno ya en el segundo tiempo hemos tenido algunas muy claras muy claras de Juan Rosillo de Rodri de Tamayo para haber ampliado incluso el marcador pero ya te digo que bueno contento con el trabajo ¿Para ti corto entonces? Sí, para mí corto yo creo que que teníamos que que haber hecho algún gol más Bueno, el otro día que indicabas a tus jugadores salvabas a un par de ellos después del partido de las cabezas hoy supongo que es todo contrario Sí, buena actitud es lo que es lo mínimo que tenemos que hacer es decir aquí lo mínimo que hay que hacer es correr igual que el rival si puedes correr más mejor a partir de ahí llega la calidad tuya la calidad del rival los detalles de cada partido la suerte el arbitraje influye en muchas cosas pero lo mínimo que hay que poner es actitud actitud en cuanto a a igualar la intensidad del rival y el otro día pues no tuvimos no igualamos esa intensidad y por eso fueron superiores a nosotros ¿Se puede decir por tanto que la platilla ha captado el mensaje? Sí, bueno yo creo que que ellos son conscientes de que de que nosotros para conseguir el objetivo tenemos que que estar al cien por cien nosotros no podemos estar al noventa por ciento porque la categoría es muy exigente y nosotros somos un equipo pues con una plantilla corta con un nivel de una zona media y y tenemos que que estar al cien por cien todos entonces es lo único que hemos hablado y le pedimos ¿Tú que conoces bien la rotina? ¿Te ha sorprendido negativamente tan poca lucha? Hombre yo lo he visto y y hombre creo que que no tiene jugadores para para este tipo de juego que hacemos nosotros no tiene jugadores de las características que que requiere un partido en este tipo de campo y en esta competición tiene jugadores de calidad pero cuando hay que ir tantas veces al choque cuando hay que ir estar tantas veces atento a la caída requiere concentración y requiere mucho sacrificio ese tipo de fútbol y yo creo que no tiene a mi punto de vista tiene jugadores de calidad pero no tiene jugadores con las características necesarias para ese juego ¿Ha sido el mejor partido del juego que ha sido? A mi no yo para mi contra el Córdoba hicimos mejor partido contra el Conil también hicimos muy buen partido ha sido un buen partido pero yo creo que hemos estado mejor en otros Bueno pero siempre hay cosas negativas ¿no? por ejemplo José Lito creo que se ha tenido que que estaba haciendo un buen partido Bueno se le ha subido un poco gemelo es normal llevar joven que bueno que está a un nivel muy bueno pero que todavía físicamente no está más duro para este ritmo y poquito a poco irá cogiendo esa madurez Y supongo que el cambio de Miguel porque llevaba mucho tiempo en actividad Sí está está un poco está un poco cargado un poco cansado y evidentemente es por eso ¿Vas a perder a Paco? ¿O ha durado 20 minutos en el campo? ¿O ha protestado? Estaba estaba un poco nervioso y bueno pues no ha sabido controlarse en una situación que yo creo que por su experiencia tenía que que haber sabido controlar este tipo de acciones Queremos o quiero que sea un jugador importante y hombre siempre es un contratiempo pero bueno hay chéval ahí que están trabajando bien y tendrán su oportunidad ¿Qué le pasó a Paco? ¿Por qué no es el Paco del año pasado? Evidentemente no está teniendo los minutos en la temporada pasada Bueno Paco la temporada pasada terminó lesionado y bueno aunque ha hecho una buena pretemporada pero evidentemente le afectó bastante el tipo de lesión y no no tenía el ritmo yo creo que para jugar 90 minutos y bueno pues nosotros al principio optamos por otro compañero que era Miguel y bueno cuando Miguel no estaba fue él el que lo sustituyó y bueno ahora ha vuelto Miguel y le he dado otra vez su sitio porque considero ya te digo que es la pareja ahora mismo perfecta para jugar con Diego ¿Se ve el futuro un poco con más optimismo? Hombre siempre que se gana evidentemente vuelve uno con más tranquilidad al trabajo y bueno ahora tenemos dos enfrentamientos fuera de casa que es donde tenemos que intentar arañar algo fuera de casa el equipo no está no está funcionando bien y ahí es donde tenemos que intentar corregir porque en casa la verdad que que aún no hemos perdido bien es cierto que se nos han escapado muchos empates pero la sensación es que estamos siendo superiores a nuestros rivales gracias venga y suerte a la roteña y suerte a la roteña